vamos a ver que dicen los profetas de la calle porque tengo profetas ahí, aquí hay muchos profetas Víctor, el perito Humberto el amigo Onofre de los Naila, buena Víctor de Jonker, buena ese soy yo buena noche hermano le cogí el chance a sonrisa para que no diga, es que él no se pone alante ni está con sociedad con usted y el señor del canal no, no, no Víctor, tu opinión sobre esto de Kamala y lo que está pasando en la política de aquí internacional, adelante bueno hermano, lamentablemente que con la trayectoria de nuestro señor presidente, el presidente Biden hay que ver muy bien a quien es que se va a escoger porque la trayectoria que tiene nuestro señor presidente Biden es una trayectoria un récord bien enorme muy capacitado y lamentablemente hasta los niños se enferman pero hay que ver muy bien cuidadosamente a quien es que se va a escoger porque el presidente Biden tiene una trayectoria excelente en su política pero no se me contradiga que eso está grabado usted dijo que usted no estaba con ninguno porque era muy viejo y que pasó ahora no, 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 no pero la trayectoria la trayectoria y la vergüenza y la dignidad de las personas es muy distinta pero yo lo que le voy a decir aquí en este país hace falta un rey que ponga la pila a delincuentes políticos dictadores del mundo y una mujer no creo que sea la candidatura gracias Víctor se me fue pan de tron Víctor Dios mío ay, ay, ay buena bueno adelante ay mamacita se me fue pan de tron buena buena licenciado usted explicó muy bien muy bien yo soy demócrata usted explicó muy bien todo eso pero Baire como retiró Baire se retiró ya no puede seguir se tiene que retirar ahora también de la presidencia porque él no está capacitado para seguir siendo presidente usted lo explicó bien pero eso había que explicarlo él no está capacitado para ser presidente yo estoy hablando ahora mismo aquí con un una persona que estudió ciencia política y le expliqué en español lo que era blanco y me dijo lo mismo no puede tiene que demostrar también gracias es un punto gracias por su llamada yo no lo puedo decir todo es un punto tengo que dejarlo con ustedes es un punto bueno lo que está diciendo que tiene que renunciar a la presidencia es un punto bueno yo no lo puedo decir todo aquí tengo que dejarlo con ustedes buena buena Dios le bendiga Pedro buena tarde yo sé quién es digan al mundo quién nos llama y de dónde Onofre Corona de Long Island Long Island es mío adelante Don Onofre bueno Pedro yo lo voy a ese grupito esos dos los voy a en un ladito ahí ponga quien ponga ni agua ni agua dulce ni agua dulce me le da a Papá Tron con la pela que Papá Tron me le va a dar a esa gente ay mamacita se fue con Tron también Don Onofre Tron ay mamacita buena el hijo este Dios mío licenciado buena tarde quien es quien es que nos habla y de dónde un admirador es suyo Alberto un adelante Alberto adelante mire licenciado tengo dos cosas que decirle a usted primero Tron es mi presidente yo voto aquí ok y la segunda diga la vida de él licenciado un segundo diga la vida de él no deje el tema martiano que a los niños dominicanos no lo están inscribiendo por favor no nos olvide este martiano que nos van a sacar a los dominicanos ella siempre menciona ese tema licenciado que lo admite y lo quiero mucho a usted yo soy hipotisante tuyo estoy con Kamala estoy con Donald Trump estoy con Biden estoy en geopolítica hoy no me cambien el tema buena bueno aunque vaya la vicepresidenta no aguanta ninguna parte es que la política del partido está dirigiendo los destinos de Estados Unidos es para abajo que se necesita un hombre por la realicía de Donald Trump van cuatro llamadas a favor de Trump la mato yo que te lo da a favor de Kamala ay bien santísima gracias por su llamada buena 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 noye licenciado Pedro como está una mujer esa mujer coincide con la cosa linda de las mujeres pues no esto esto no es de español tibio mi amor esto es de español caliente esto es una pizza caliente tiene que ir aquí y ella es una foja así que ya usted sabe ay mamacita dice que es una papa que es una papa caliente la presidencia de aquí que no es para mujeres buenas seis llamadas la gente buena sea usted jurado ay mamacita se están peleando ahí donde está Humberto sonrisa y toda esa gente de Brooklyn eh buena la morena va y va a buscar alguien va blanco va un blanquito atrás de ella pero la muchacha va y voy que va a ser le lesiona a quien sea la morena va y ya ganó ay mamacita Humberto bajó duro Humberto buena se derró cogió miedo no quiso hablar no tenga miedo ay me dice que me tengo tía comercial le tengo la línea llena dame una más Dios mío buena el programa que tiene mi llamada buena dime te montaste en la morena o te quedaste con Tron dime no yo soy el Tron este país no es para mujeres este país es para hombres macho hay vieja santísima Tron es el hombre hay hombre machista hay hombre machista aquí ay estos supeños si son machistas llévatelo hay cuántos machistas dame otra buena 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 mamacita dame vamos comercial vamos comerciales hay demasiado machista aquí ella va a ganar las mujeres tienen tiene tiene que usted va y lo va a hacer bien gobierna mejor que los hombres vamos comerciales lloy lloy